Hola a todos y bienvenidos un día más en el canal, continuamos con este eFootball de PES 2020 y lo hacemos mostrándoos las opciones que podemos jugar con lo que viene siendo el eFootball PES 2020. Pues nada, estas son las que podemos jugar, un partido amistoso y fútbol, disputa un partido de línea que no afectará tus estadísticas generales, las estadísticas que te dicen los partidos que vas ganando y los que no, estos son opciones que puedes configurar más o menos en el juego, y esto es MyClub, entonces lo único que no podemos jugar es a ML y Ball. Entonces, pues nada, vamos a ver, un poquito de MyClub, aunque no creo que lo lleve a cabo, porque esto requeriría mucho tiempo y la verdad es que no lo tengo. Ahora, vale, nos van a salir aquí un montón de jugadores, es el momento de fundar tu club, empieza por establecer la ciudad de origen, esto aparecerá tras el matchmaking. Original parte de la ciudad de un club, sería de Europa, nacionalidad, pues vamos a poner España. No me deja. Chipre. escocia aquí está españa y nada ciudad de origen a poner madrid vale vamos a seleccionar el club que servirá como base para tu equipo usarás el escudo y el uniforme del equipo que seleccione vamos a poner esta selección de equipos este modo no vamos a editarlo hemos empezado haciendo una cosa y vamos a acabar haciendo otra y no jajaja No, espera ¿Por qué no me deja? No me deja, tío, pues nada, vamos a ponerla aquí terminado, vale, nombre del equipo para comentarios, vale, ese lo vamos a dejar en predeterminado, vamos a ver qué equipillo tenemos, cómo empieza esto, contratar nuevos directores técnicos, vale, pues a mí me gusta un 4, 4, 2, 3, 1, sí, o un italiano, fijaos qué pose tienen los italianos, vale, le ofrecemos un contrato, ya veis si acepta, vale, lista de jugadores cedibles, has fichado a Modric como cedido, su contrato es para 6 partidos, el contrato de este jugador no se puede ampliar y no puede jugar en una competición, vale, 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 este es mi equipo, en torno a una media de 60, quitando Modric, vale, tu club ha quedado inscrito y ya estás listo para empezar, a ver cómo son mis directores técnicos y tal, ha llegado la hora de descubrir las mecánicas básicas de juego, vale, dirección de plantilla, espíritu del equipo, 73, seleccionar a D mayor, el portero, actualmente inscrito en la plantilla de inicio y pulsar para confirmar, selecciona el icono de la parte izquierda, puedes cambiar los jugadores en la plantilla, por ejemplo, selecciona a clave, juega en la misma posición y pulsa para cambiarlo, a clave, a clave a ver ese mejor, vale, vamos a la siguiente, organiza a los jugadores de los que dispones para crear una plantilla con el mayor espíritu, esto es muy parecido a FIFA, este factor es muy importante a la hora de construir un equipo competitivo, vale, entonces, si es que de momento con lo que tengo, representantes, uso un representante para hacer un fichaje, wow, pues está guapo este modo de juego, te será más fácil fichar jugadores de calidad si usas un representante especial, solo para el tutorial, podrás usar a uno sin gastar monedas de MyClub, selecciona un representante de la lista y pulsa para confirmar, vale, vamos a ver el tutorial, el perfil de un representante detalla que jugadores se pueden fichar y las probabilidades de ficharlos según su rareza, también hay condiciones concretas para el fichaje de algunos jugadores, así que asegúrate de conocerlas antes, una vez que dispongan de información suficiente, pulsa círculo para volver a la pantalla anterior y tratar de realizar un fichaje, las habilidades que ya he mostrado es una de jugadores de nivel 1, bueno, estos son los posibles los jugadores que me interesan, pues podríamos empezar por este, que es francés, bueno, y ahí me pone un poquito lo que tiene, lo que tiene, vale, un poco mayor ya para, pero bueno, vale, 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 y más Las habilidades mostradas son los jugadores de nivel 1, ok, vale, interesan, esta es una lista de fichaje potencial y los jugadores aparecen con menor opacidad, no se pueden fichar, los jugadores que aparecen con un icono junto a su nombre son los que ya tienes en nómina. Vale, pero, vale, y ahora como salgo de aquí me quedo un poco atrapado, vale, le damos chaggy. Chaggy. Bueno chicos, vamos a ver si puedo salir de aquí. Vale, había que darle a fichar jugadores usando un representante, era lo que me faltaba. Qué guapo, eh. Ah, bueno, hemos conseguido un jugador con un nivel de 81, eh. Vale, vamos a lanzar. Oro, has conseguido 2000 puntos. Joder, qué guapo. Opción de representante, entrenamiento táctico. Vale, bueno, aquí también pues tienes un ojeador, te van a enseñar cómo fichar y tal. Vamos a asignarle un ojeador. Vamos a asignarle un ojeador. Bueno, ya no quiero más ojeadores. Eso es la actualización que he dicho en el anterior gameplay que se me ha terminado de instalar y que claro que quiero probar y ver con vosotros, vale. Resumen de los ojeadores. Vale, venga. Y este solo son de defensas centrales, puede ser, vale. Venga, vamos a... Aquí te dan puntos por todo. Bueno, pues como estáis viendo, pues estamos iniciando un equipo desde... Desde lo más básico, o sea, desde nada. Poquito a poco hemos fichado un jugador. Vale. Vale, aquí hemos fichado otro delantero centro. Fijaos. Y... Nada, nos hemos hecho nuestra camiseta. Le hemos puesto el nombre al equipo. Vale. Aquí, casa de subastas. Muestra en la lista de las subastas actuales. A lo mejor encontramos a un jugador que se quiera desprender de él. Consideras que dispone de toda la información necesaria para fichar a un jugador que te interesa. Una vez que fiches a un jugador, puedes usar el entrenador para mejorarlo. Entrenar a los jugadores te ayudará a mejorar la calidad del equipo, lo que producirá... Se traducirá en mejores resultados en los partidos. Pues... No. Por último, esta es una introducción a las categorías de partido en MyClub. En curso puedes participar en diversos campeonatos de copa. Podrás participar en campeonatos por tiempo limitado y ganar distintas recompensas. Echa un vistazo a los próximos eventos cuando inicies sesión. Bueno, estos ya son todos los... Vale. Partido de ranking. Juega contra un rival en línea. Partido de igualada. Es un partido en línea jugado uno contra uno entre tú y otro usuario. Recibirás aclamación según tus resultados. Para obtener más aclamación tendrás que demostrar tu valía frente al rival. Vale. El cooperativo. Tres usuarios forman parte de un equipo para jugar un partido. Puedes elegir entre ser emparejado automáticamente con otros usuarios en un partido informal. O juntarte con otros miembros del clan o acumula esto. Sea como sea, este es el mejor lugar donde podré disfrutar al máximo del fútbol cooperativo. Ha llegado el momento. Club fundado. Has conseguido 400 puntos. Ha llegado el momento de iniciar tu carrera en MyClub. La clave para ganar partidos es reforzar el equipo. Emplea distintos directores técnicos, jugadores y jugadores para armar la mejor plantilla que puedas. Ok. Bónus recibido por jugar el día 1. Vale. Participa. Bueno, esto más o menos ya es un poquito todo lo que hemos ido viendo. ¿Qué os parece, chicos? Está guay, ¿no? Fijaos arriba en la parte superior izquierda. Es el nombre de mi equipo y mi escudito. Fijaos arriba. Así que... Nada... Eeeh... Tien, tien. Claro, por aquí... A ver, registro de mayores. Ficha de representante, tal, tal. Recibió un gol. selecciona bandeja de entrada en el menú principal aquí puede reclamar las recompensas de eventos bandeja de entrada vale representante campaña no sé si ha aceptado si ha aceptado y tu ojeador un representante en un ojeador y ahora habrá que entrenar pues está muy guay que quieres que te diga por aquí entrenos ya no sé si estos los entrenos se puede hacer de forma virtual vamos a ver un momento vas a seleccionar entrenamiento para huevoios una vez completado el entrenamiento el entrenador de experiencia abonará de experiencia con ahora el curso si ya la vena 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 bueno habrá sido la pena joder claro lo entrenado perfecto a ver este que puede hacer entrenador de habilidades no tienes entrenador de habilidades puedes conseguirlos en eventos exclusivos y en otras campañas y entrenador posicionales creo que tampoco tengo pero sí que tengo un entrenador de experiencia no vale bueno estamos en el menú principal otra vez y la verdad es que esto de my club me ha molado un huevo bueno aquí no aquí no aquí no aquí no aquí bueno chicos pues lo dejamos por aquí espero que os esté gustando este juego tanto como a mí es que vuelva a repetir es que es gratis y es que podéis hacer infinidad de cosas así que nada si queréis que vuelva a subir este juego o a mí he descubierto alguna cosa la cual se me está escapando a mí por favor ponernos en comentarios y sobre todo no es importante darle al like y suscribirse a mi canal así podemos seguir creciendo todos juntos venga chicos nos vemos un saludo hasta luego